...en el pasado capítulo de Such Is Life. Me toca a mí hablar, ahora sí que todo el mundo se va a enterar aquí de la verdad. ¡Tati! Si tú votas a Tommy, tú no me vas a volver a ver en tu vida. Baby. Escúchame, ya se acabo, tú eres parte de mi pasado. Pensándolo bien, yo creo que Tati tiene razón. Sí, quieres continuar tu trabajo. Eso sí, Tommy. No quiero que pongas un pie en mi casa, ni que te acerques a mi hija. Si es solo lo que usted quiere, eso será. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Tommy? De todos modos, ya no me interesa volver con Julie. Adiós. ¿Qué? Tú no te vas para ningún lado. ¡Tommy! ¡Tommy! Yo sigo enamorada de Tommy. No, 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 Julie, Julie, escúchame un momento. Mira, me tienes que sacar ese tipo de la cabeza ya. ¿Sabes qué? Te voy a encomendar algo, hermanito. ¿Qué? Tú me vas a conseguir a un amigo tuyo. ¿Qué le están buscando novio a Julie entre los amigos del bobolongo? No, pero es increíble, mira. Y qué cuñado de uno, mira lo que hace. ¡Vamos! No, 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 no. ¡Vamos, te necesito! Tía, tú tienes que calmarme, mi amor. No, mami, no, ya huele. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué bueno es esto? Tú sabes que cuando yo me despecho me coge con un bebé. Dame otro trago de lo mismo. Y a mí, yo también estoy despechado. ¿Tú despechado? ¿Y por qué? Yolanda. Está fuerte, está fuerte. Está fuerte lo tuyo con Yolanda. Pero está bueno que le peguen los cuernos a mi jefe. Él se lo buscó. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. La gente tiene que ser fiel. ¿Será tu ex jefe porque él te votó? No, no. Es mi jefe porque me contrató de nuevo. Cuidado. ¡Con calma! ¡Por favor! ¡Buenas! ¡Buenas! Ay, señora. Yo te trajo aquí, señora. ¡Dandy! Atienda a la clienta, por favor. Voy. Pero no, caballo, ¿qué pasa aquí? Es que ya está demasiado una fiera. Últimamente está incontrolable. Yo no puedo hacer nada ahí. Un poquito de agua. Gracias, que estoy... Pero aprovecha ahí y dale para abajo. No, 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 no. Es que tú no logras entender. Esto está por encima de mis capacidades sexuales. Yo no puedo lograr aquí. Parece que tiene un fufú. Alguien le hizo... ¡No, no, no, no! Es imposible, ¿eh? Respira, caballo, respira atrás. Vamos a hablar de esto. Tranquilo. Respira, respiro. ¿En qué le podemos ayudar? Gracias por atenderme. ¿Aquí no venden el mangú ya preparado? ¡Papu! ¡No! Yo quiero otra vez. No, 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 mami, no, por favor. Mamá, no, no, mamita, no. ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Así no! ¡Así no! ¡No, no! ¿Qué tal? ¿Otra vez? ¿Y tienes recargas para mí? ¡Papu! ¿Qué es esto? ¿Eso se va a ir para un motel? ¿Por qué no te van para un motel? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Sí, ya yo sé cómo es el truco. ¡Oh, no! ¡Qué lindo! ¡Abrazo grupal! ¡Ay, pero qué parejita más linda! ¡Cuidado! ¡Son hombres aquí, este hombre! ¿Qué fue? ¡Más padre! Mira ahí, pues no sé, ¿por qué tan solitos? ¿Por qué no están bailando? Aquí, no, nada. Departiendo un poco. ¿Y usted, quién es? ¡Tu Jeva! ¡Mira mi jeva! ¡Pensaría roma! ¡No, no, no, no! ¡Felicita! ¡Tu Jeva Martínez! ¡Ah, ese es tu nombre! ¡Tu Jeva! ¡Tu Jeva! ¿Y tú, tu Jeva de dónde? ¡De toda baja! ¡Ay, tu Jeva de toda baja! ¡Ay, usted que se lo fue de belleza! ¡La amiga de tu Jeva! ¡Ay, buena, ¿qué buena eres! ¡Qué buen calderito, jeva! ¡Para freír este pionono! ¡Tutunelo Martínez! ¡Sí, de nuevo! ¡Un placer! ¡Yo soy Tommy! ¡Sami! ¡Ha sido un placer en no serla! ¡Y tú estás! ¡Trabe! Mira ahí, ¿sabes bailar? Oye, aquí se baila. ¡No, no, no! ¿Sí? ¿Qué no? No, señor. Aquí nadie va a bailar. ¿No se va a hacer? Estamos despechados. Primero muertos. Y abandonar este bar. Y aquí te duele en día. Tu movimiento me incita. Manta que Dios te bendiga. Y esas caderas. Te repupe la lista de esperar. Manta que tú esperas. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Esta es una charrería! ¡Respeta! Tienes que respetar. ¿Por qué? Yo te tuve que traer aquí por ver lo que demonios tú tienes. ¿Y si fue que te hicieron un fufuá? ¿O si fue que las mujeres mías del pasado quedaron locas conmigo de la manera en que le hacían amor y a través de ti quieren vengarse de mí? Papu, tú eres tan disparatero. Ningún disparatero. Bienvenidos a la consulta de Madame Fouchard. No me digan nada. Ustedes están teniendo problemas en la cama. ¿Viste qué buena es? Te lo dije. Vamos a empezar con un despojo. Despojese conmigo, caballero. Únase al ritual. Pero para hacer que esto funcione voy a necesitar que esta noche tú le frotes los pies con ajo, pimienta, un poquito de sal y vinagre. Qué asco. Así que no, tranquila. Esta noche yo lo cago en el adobo y la dejo marinando toda la noche en la nevera. Ok. Ya, se acabó. Me voy. Respetate, tío. Respetate. Que me quiero y yo... Yo estoy empezando a sentir algo, chica. Papu, yo también. Estoy empezando a sentir algo. ¿En serio? ¿Qué? Sí, que te están robando los chavos como siempre. Me voy. No te vayas, no te vayas. ¡Tati! Da, hombre, quesito. Yo vivo ahora. Yo le pago. Ahora que tú sois. ¿Qué quesito? ¡Tati! ¡Tati! Buen día, mi amor. ¡Princesita! Eres tú. Sí, mi amor. Buen día. ¿Cómo está? Bendición. Dios me la bendiga. ¿Sabes? ¿Qué? Ayer hice las pasas con Tommy. ¿En serio? Y le dije que si quería, podía venir a la casa a visitarte. ¡Ay! Tú eres el mejor papi. Pero a mí me cambiaron hoy papá anoche. ¡Eh! No te alegres mucho. ¿Por qué? En cuanto salió del dealer, se fue de party con unos panas. Y uno de esos panas me envió esta foto. Me embuste. No miente. No te creo. Eso no miente. En vez de venir a verme corriendo, se fue a buscar chapeadora. ¡Qué feo! ¡Qué feo! La verdad que todos los hombres son iguales. No, no, no. No todos, mi amor. No todos, de verdad. Sí, algunos, papi. De verdad. Yo que le había dicho que le iba a permitir que fueran novios, que fueran felices. ¿Y se lo dijiste a sí mismo? Sí, bebé. A sí mismo se lo dije, como te lo estoy diciendo. Yo quería que tú descubrieras la felicidad, como tu mamá y como yo, de verdad. Que sintiera ese corazón palpitar como si fuera un cinco litros. Pero ¿sabes qué, papi? ¿Qué? No me importa, porque ahora soy yo la que no quiere estar con él. Muy bien. Se comisa, chavo. Con carácter. No me importa. Pero en verdad quiero estar sola, papi. Como quieras, mi amor. De verdad. Lo lamento mucho, mi vida. ¿Sí es el amor? Qué odio, papi. Ay, Bartolo. Me duraste la colbata, Bartolo. Ay, yo creo que se nos fue la mano anoche. La mano, los pies, el hígado, todo. Se nos fue. Deja la bulla, moquito. ¿Y cómo era que se llamaba ese maldito batende? Para mí se llamaba Mohamed. Qué sé yo, qué sé yo. Es que era un terrorista, porque nos mezcló bombas con dinamita, pólvora. El último trago pareció un gato angora bajándome por la garganta. Yo no sé qué diablo fue que él echó. Ay, padre amado. Se puede masticar el trago de ayer todavía. Mira, ¿sabes lo que yo estoy pensando ahora? Que a ti como que la doña no solamente te ha enseñado el pecho, sino que también te ha enseñado otra cosa. Y te me está haciendo el chivo loco. Lo peor de todo es coger para esa casa, verla, y saber que no será mía. Que no será mía. Mira eso. Esa mujer nunca ha sido tuya. Sin embargo, este que está aquí sí tiene esperanza todavía con Yuli. Yo me voy a respetar como un negro. No, pero yo no puedo creer. Ay, si yo te pudiera apretar la cabeza para que me la agarrara. Mira, no se va a morir. Yuli me puso un mensaje. Atienda cómo se le habla a un negro. Mira. ¿Cómo fue? Qué muy bonito que me quedó. Que en vez de irla a buscar, me fui con un fleje de borrachera. ¿Tú sabes qué significa eso? Sí, que tiene data y te mandó un mensaje de texto. Animal. Eso significa que ella me puso un gancho, un anzuelo a ver si yo pesco. ¿Y qué yo voy a hacer? Hombre de experiencia. Atiende ahora. No sé de qué me hablas. ¿Esa eres tú? Fofoto. Fofoto. ¿Con una tipa? Y esa, mira, y esa foto. Y esa foto, mira. ¿Qué yo hago con esa? Ay, padre amado, repréndela. Así mismo, conviértete ahora después de tu error, como hacen todos los evangélicos. No, 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 espérate. ¿Qué yo hago con esa diable en ese sitio? Bueno, no sé, después me imagino que tú... Ya, ya, ya. ¿Tú sabes lo que yo me hace? ¿Qué? Sí, apagar el celular. Ya yo me embarré. Bueno, hermano, tengo la ligera impresión de que usted se fuñó. ¡Pues no! ¡Ay, ay, 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 maldito! No, no, no. Yo no voy a perder a Juli. Este que está aquí no va a perder a Juli. Y me voy a trabajar. Hace mi voz fuerte. Dios mío, no bebo más. Tengo una mezcla de resaca entre Luisito Vigoroma, ni Manuel, ni Antonio, ni Río. Tú me vuelves a ver las cosas que yo hago por ti. Primero me llevas a una espiritista y ahora me traes a una sexóloga. ¿A ti no te da vergüenza? Porque a mí me da vergüenza contarle mis intimidades a alguien que yo ni conozco. A mí no me da nada de... Bájale. Nada de vergüenza. Me da nada de vergüenza. Ella es una sexóloga y yo necesito saber lo que tú tienes antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo que demasiado tarde? ¿Cómo que demasiado tarde? Pero tú no te sabes... Tú no ves lo que tú estás pasando haciendo conmigo. Casi estás a la idea de matarme. Ay, ay, papá, por favor. ¿De verdad tú crees que yo te voy a matar? O sea, tan seco tú estás. ¿Qué así seco? Sí, seco. No me queda nada. Y sí, no tengo la menor... La doctora ya está lista para verlos. Qué lindos. Qué vergüenza. Arreca, mira. Quédate quieto. Quédate quieto. Quédate quieto. Quédate quieto. ¿Qué se ha activado ahí? ¿Esta qué es la que hay? Decora. ¿Qué es la que hay, papi? ¡Bum, bum, bum! Yo necesito que ustedes se espabilen, ¿ah? Que salgan del mundo mediocre ese en el que viven. Se lo estoy diciendo, papi. Espabilense. Pónganse para su número. Jefe, con el permiso. Eché por aquí presente el nombre de mis compañeros. Tengo una pregunta porque estoy confundido y no entiendo a qué usted se refiere. Sí, yo tampoco entiendo. Yo sí entendí, jefe, al 100%, Majín. Muy bien, muy bien. Yo lo que necesito es que ustedes busquen un trabajo, busquen algo que hacer, monten un negocio, justifiquen sus ingresos. Tienen que engañar al gobierno. Ah, no pueden seguir calentándome, gente. Vamos, espabílense. No entendí, vos. ¿Usted quiere que trabajemos, eh? Mira, yo necesito que ustedes sean más como Fito. Jefe, con el permiso, tengo otra pregunta. Mi nombre es Chepo, yo trabajo con usted en nombre de mis compañeros. Es que yo no entiendo cuál es el viaje de usted con Fito que usted le ve porque usted es tan obstinado, obsesionado o por qué de alguna manera u otra a él le sorprende tanto. Sí. Mucho. Pero, ¿qué? Yo no entiendo. Hay mejor que nosotros. ¿Qué tiene en el que no tengamos nosotros? Es verdad, que es verdad que hay. Bueno, muchas cosas. Fito es agradable, es guapo, gracioso, sincero. Ven acá, para un momentito. No entiendo. O sea, que trabajemos, entonces. Mira, ustedes tienen que tratar de hacer lo que él está haciendo, ¿está bien? Mira, él usa su cuerpo y su belleza para generar ingresos. Así que usen sus habilidades, que son muchas. Bueno, usen sus pocas habilidades que tienen. Hagan algo, ¿está bien? Justifiquen sus ingresos. Pero, jefe, ¿qué negocio podemos hacer en qué vamos a trabajar? ¡Exacto! ¡Un carguache! ¡Un carguache! ¡Comienza a lavar el carro! ¡Uf! ¡Hablo, papi! ¡Qué a jefe de Cora a fuego! ¡Pum! Bueno, lo que a mí no me cuadra es que no tenemos capital. Mira, está bien, está bien. No hay problema. Yo lo que voy a hacer es que les voy a dar del cuadre, ¿está bien? Voy a darle el cuadre aquí. ¡Bum! La torta. Yo lo voy a manejar y lo mire. Con esto les da, ¿está bien? Cuadren con eso. Busquen un carguache. Hagan algo, ¿sabes? Algo grande y yo voy a ustedes. ¿Está bien? Gracias, jefe. Aquí en la orden. ¡Papi! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está! No, no, en verdad no te lo quiero dar. ¡Venga acá! ¿Y qué habré hecho yo ahora, mano? ¡Que trabajar! ¡Chacho, eso duele! Honestamente, estoy algo sorprendida con el caso de su esposa. Es el primero que me enfrento. Si usted fuera un papi, quizás yo entendería esos arranques sexuales y deseos que le da su esposa, pero claramente yo no veo a un papi ahí. Así que es un milagro que ella quiera acostarse con usted. Yo tengo una pregunta. ¿Yo tengo que pagar por esta consulta? Sí, no necesariamente. Su caso es digno de mostrar en TV. Digo, si ustedes aceptan. ¿En la televisión? No, no, no. No, no, no. Ni lo sueñe, mi hermana. Piénsalo bien, Tati. Tú no sabes cuántas mujeres pueden estar pasando por la misma situación que tú. Se pueden sentir apoyadas. Las puedes ayudar. Bueno, pues si necesitas ayuda, un amigo, apoyo, que se compren un perro, porque esta que está aquí no va a ventilar sus intimidades frente a todo Puerto Rico y hacer de nuestro caso un circo. No. No, Tati, tú no puedes quitarme a mí la oportunidad de ser famoso. Papo, quien va a ser famosa voy a ser yo. Si a mí me da uno de esos ataques al frente de todo el mundo, eso no va a ser televisión puertorriqueña, eso va a ser porno. No voy a ser. De casualidad, yo tengo un segmento en el programa Vivo a la Tarde. ¿Ese es el que sale Jaime Mayor? Ese mismo. Es el que sale la ruña de ella, que va, y hace crossfit, que está así bien durota, que rompe melones con las piernas. ¿Cómo tú sabes eso? La sirva en Instagram. ¿Qué pasa? También sale la chica esta que es bien cómica, aunque está chumba y no tiene nada de frente, que tú no sabes cuándo está de espaldas de frente. Pero es Tita Guerrero, ¿verdad? Papo. ¿Qué es? Papo, usted se convertirá en la envidia de los hombres. Te lo has hecho. Cuenta con nosotros, vamos a estar allí. Muy bien. ¡Tommy! Buen día. Bueno, antes de que hable, mire, le pido excusa, ya un poquito tarde, pero lo que pasa es que fue los muchachos que me metieron en esa benberria. Estaba tomando, ¿verdad? ¿Ya lo contaron? No, el tufo que me da. Ah, perdón. Tomé una pastillita de menta o algo. Perdóneme, así lo haré. Mire, realmente me gustaría hablar con usted, ¿sabes? ¿Para qué soy bueno? Bueno, bueno para muy poco, pero mi hija está muy decepcionada. Ah, bueno, puede contarle. Yo no me he acercado a su hija y puede preguntarle a los muchachos. Yo lo sé, yo lo sé, Tommy, yo lo sé. Pero anoche cuando llegué a la casa, la vi muy triste, estaba llorando y de verdad me conmovió. Y yo le dije, mira, si de verdad tú quieres a Tommy, yo le voy a dejar que él venga aquí a la casa. Si de verdad tú quieres tener un novio con él, yo lo apruebo. Ay, muchísimas gracias. Sí, pero no, 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 no. Aguanta los caballos. Aguanta los caballos. Luego de eso, recibió una foto suya de que usted estaba bailando con una señora. Ah, por cierto. Por cierto, esa señora estaba... Se le pone esta bujía. Rica. Uh, sabrosa. Dígame una cosa. ¿A dónde usted la conoció? ¿Tiene alguna pema, alguna hermana que se vea igual? Defe, concéntrese. ¿Qué está diciendo? Nada. Eh, en fin. Mi hija no quiere saber nada de usted y yo quería que usted supiera que yo, como buen padre, lo intenté. Lo intenté, Tommy. Lo intenté. Gracias, don Pablo. El numerito de la señora. Sí, lo haré. Mi mamacita, mira eso. Estuve a punto de tener amor con Julie, mira. Y la termino de macar. Te amo. Pues yo no, Tommy. Yo te odio. Dame un chance, mami. Levántame la sanción. Ajá, pues me estabas diciendo. La vi anoche. No sé si la viste. Yo también vi el link. Sí, sí, la vi. Y la había visto en el cine, en verdad. Está bien buena esa película. Es chévere. ¿Te gustó? Sí, sí. Me encanta la música. Más o menos, pero... La lírica la escribió Lin-Manuel Miranda y ganó premios y eso. Sí, pero no sé. Alfonso, Alfonso, ven. Mira, Alfonso. Quiero que conozcas a Joshua. Joshua, él es Alfonso, el mayordomo de aquí. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludos, placer. Se llama Alfonso, pero yo le digo Fonsi. Saludos, Fonsi. Eh, placer. Placer. Ay, eh, eh. Es mío, no sé. Es mudo. Se me olvidó decirte. Espérate. No habla. No, no habla es mudo. Yo le puedo dar un abrazo. Lo que pasa es que yo tengo un tío que también es mudito y como que me trae muchos recuerdos. Seguro, él es súper amoroso. Mami lo adora. ¿Cómo estás, jefe? No te preocupes que tú me vas a ver todos los días por aquí hasta que yo me coma ese vincuñito. Joshua, ¿quieres algo? ¿Un café, té, agua? Fíjate. ¿Regular, con gas? ¿Un café? ¿Un café? Bien caliente. Por favor. Gracias. Tengo la impresión como que yo le caí mal a tu mayordomo. Sí. Que le caíste mal. ¿No viste como me miró? Él no ha dicho nada malo de ti, por Dios. Me parecía para tarde como un poquito bien en el café. Así que, lo que yo podemos aprovechar. No, mira. Podemos hablar. No, los días están calurosísimos. No, yo no tengo calor, pero si tú quieres yo te puedo dar calor. No, tú quieras. No, mira, llegó otra cosa caliente. Tu café. ¡Ay! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Ay! ¡Me quemó el Tiriti, papi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Busca algo para el sofá! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ven, ven, ven, ven! No sé lo que está pasando. Yo tampoco. Yo no sé. Yo te agradezco mucho que tú me hayas incluido en todos estos guisitos, pero... Elfrido, la verdad es que esto de lavar carro, no sé, no está funcionando. Luísme, mire lo que está pasando. Lo que yo pienso es que como la crisis está muy fuerte, ya la gente no quiere lavar carro y lo que está haciendo es que lo está lavando yo mismo. Eso es lo que está pasando. Yo no sé, no sé, no estoy muy seguro de eso. Tranquero. Nos están boicoteando. ¿Tú crees? Sí, aquí hay. Hay algo que, mira, ¿qué? Huele feo. ¿Algo huele feo? Hey. Como a caquita. Bueno, loco, yo no he sudado ni lavado ni un carro. El que puede huele feo eres tú. Wilfrido, pero la verdad es que tú eres bien bruto. Lo que quiero decir es que tal vez nos están tumbando el negocio. ¿Tú crees? Nos están tumbando los clientes. ¿Tú crees que nos están tumbando los clientes? No piensas, ¿no? No, no, no. Esta es mi casa. Yo abro. Llame ya. Tranquilo. ¿Quién es que...? ¿Qué tal que hay, papi Johnson? Tobias, se puede, se puede. Bueno, pues pase, pase, pase. Voy yo primero que soy el jefe. Es gratis, Tobias. ¿Qué está pasando, papi Johnson? ¿Qué está pasando, papi Johnson? ¿Todo bien, papi? Todo bien, todo bien. Sí, sí, bien. ¿Todo bien? Tranquilo. Chivo, te hablaba. Tres pesitos más. París, ya te lo brilla. Papi, y por dos pesitos. Te lo lleva hueso, te lo lleva hueso. ¿Cómo dices? Te lo lleva hueso, te lo lleva hueso. ¡Bum! El próximo artista da la música urbana. ¡No se copien! ¡Cállate la boca! ¡Pero cállate la boca! Que el eslogan no va así. Yo no lo apruebo y yo no lo aprobado. Anyway, ahí tienen los flyers para que los repartan para adelante para que nos consigan clientes, gorillo. Esa es la que hay. Dale más. No me hagas metértelos en el bolsillo, gorillo. Papi, súntalo ahí a tus abuelos. Oye, hable uno a la vez. Ajá. Una pregunta. Dime. ¿Y dónde queda su local? Mira para allá. ¿Quién es el que yo no vive? Es el que me deja tu pie. ¿En serio? Dile ahí. ¿En serio? ¿Uno a la vez? Que tú no sabes dónde es. No, dímelo. ¿Tú no sabes dónde es? ¿Dónde es? Dímelo. ¿Dónde es ahí? Zumba. Chepo, ¿dónde queda eso? Anormal. Bestia. Papi, estamos ahí al frente al lado de la bomba porque de la bomba sacamos el agua para lavar los carros, ¿viste? Y nos sale gratis y dime que no estoy bien duro con los planes, papi. ¡Por qué no lo hacemos! ¡Bum! ¡Papi! ¡Qué es el duro aquí! ¡Aquí, mira! Yo soy el brain del carguerso y yo el brain. Así que chequeamos. Nos vamos a ir, papi, acuérdate de repartir eso, acuérdense de conseguir unos clientes y chequeamos gorillos. Tire pa'lante, papi, ya tú sabes cómo es a fuego. A tu pego. Esperamos, papi. Oye, mírenme bien, mírenme bien, mírenme bien, el próximo artista de la música urbana, papi. Mira, normal. Veníte pa'lante. Ah, qué rayos, te pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto está bueno. Y después dicen que la droga no hace daño. Bueno, pues si en esta serie esa gente no declaran la guerra, le vamos a dar guerra. ¡Guazábala! ¡Sí! ¡Gracias! Gracias. 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 Disculpe, perdón. Una sonrisa de llorura y pues sí, qué lindo, qué humilde y en verdad yo ni puedo dormir aunque me asume un par de calmantes que voy a asesinar hasta a Gustavo y yo. Pero fuera de eso, ¿no? Chochua, vamos a ver la película, ¿sí? María, tú ve la película mientras me caigo de esa noche. Mira, al cine no se viene a dar shows. Dios, qué vergüenza. Si es que te ocurra nadie nos ve. Mira, usted y yo apenas nos estamos conociendo, respétame. ¿Tú estás viendo cómo son la gente? En vez de ver la película, lo que están es dando una película. Aquí es un culcillo para que la gente sepa cómo debe comportarse en una sala de cine. Ahí hay unos actores, hay un director, hay una propuesta escénica. Tenemos que respetar todo eso. No como estos chopos que vienen al cine hace muy... Perdón. Ay, cuánto extraño a mi novia. Bueno, mi ex, que se hacía una dama, viendo una película de cine. Ay, qué bello es el amor. Esta película es demasiado romance para mí. ¿Me abraza? No. Yo no abrazo la primera vez. Yo voy, yo voy, porque seguramente es Fitor y siempre viene a esta hora. Ay, 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 pa, bebecita, como tú estás. Muy bien, muy bien. Ay, María, qué rica abrazarte. Chicas, vengan acá, que esta es la señora que yo les había comentado. Que yo la quiero un montón, ella siempre me ha apoyado. Claro, yo la quiero, yo la quiero a ella como, como si fuera una madre para mí. Ah, esa es Yolanda. ¿Verdad, corazón, es el que pasaba por aquí para que quería saludarte. Te veo. Vamos, chica. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Te odio. Te odio, Fitor, te odio. Mira lo que me ha hecho ese desgraciado. O sea, vino a mi casa con dos cohetes explotados a mi puerta y encima me humilla, me humilla. Es que no puedo estar tranquila. No me digas que estoy tranquila porque sé que es lo que me quieres transmitir. No estoy tranquila, estoy histérica. ¿Tú sabes por qué? Porque encima de eso me humilla y dice que yo soy como su madre. Gracias, Fito. Sigue haciéndola sufrir. La estás enviando derechito a mis brazos. Uy, qué bebo. Julie, dame un beso. ¿Qué no? Julie. Julie. ¿Tommy? ¿Qué tú haces en una sala de cine? ¿Con quién tú estás aquí? ¿Con quién es? ¿Qué tú haces en una sala de cine? ¿Virre película? Bueno, aparte. Te estás utilizando una película para venir aquí a comerte con este. ¿Eh? Oye, parece que es el destino que está tratando de juntarnos. Permiso, es que... ¿Usted se queda? Mira, qué pena. Porque tremenda, tremenda película. Pero como que se dañó el momento, ¿usted no cree? Ah, pero si se dañó el momento, entonces, ¿por qué usted lo agarra y sale de esta sala de cine? ¿Sabes qué? Sí, me voy con mis súper enamorados. Mi amor, Joshua. ¿Ese Joshua? Oyele el nombrecito de que Joshua... Pues váyase con él, que yo me quedo... ¡Váyase! ¡Váyase! Dale duro, me duro... ¡Miradme, por favor! ¡Váyanse! Que yo me quedo con... Con el cine. Un abrazo. No, yo no abrazo a la segunda pieza. Papi, te estoy diciendo, si tú quieres hacer el wheeling, tú tienes que echar todo el peso para atrás. Pero esto es como que balancearlo con la piel. No, papi, tú coges la vespa y tú la subes. Y usted, cuando tú la tienes... Papi, eso es a gasolina. Eso es a gasolina, no estáis inventando. ¡Váyanse, muchachos! ¿Estás bien? ¡Uh! ¡Hola! ¡Antre! ¡Chica! ¡Saluden ahí! ¡Hola! Mira, Claudio, papi, la oferta de trabajo de otro día sigue en pie. ¡No! ¡Madre mía, papá! Chicos, sí. Ya lo, papi, tú chequeaste la de los pantalones de Carlos Vive, que está bien andindo. ¡Váyan, papi! ¡La otra está tú, la otra está orcando el muslo! ¿Ustedes saben qué es lo que pasa? ¿Ustedes saben qué es lo que pasa? Que yo me di cuenta que con ustedes dos es suficiente. ¡Ay! ¡Linda! Efe, usted es duro, papi. Él lo sabe, lo sabe. ¡Para, para, para! Somos uno, dos, tres. Somos tres. ¿Entiende? Tres. Con ustedes dos es más que suficiente. ¡Dale, papi! ¡Duro, duro! ¿Quién es solo número uno? ¿Quién es solo número uno? ¡Nosotros! ¡Nosotros! Efe, 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 mi hermano, somos tres. Se le está quedando uno, vos. ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Julie! ¡Julie! ¡Julie, pues, si yo me ha bajado! ¡Ay, por qué yo! Ahí va la mujer que me gusta con el hombre que a ella le gusta. Pero te prometo que me voy a olvidar de ti, Julie. ¡Ay! ¡Ay, papi chulo! Sí, papi. ¡Eh! ¿Tú, Gemma? Sí. ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué te parece si vemos otra película? Nada, nada. No quiero saber de ti. Por tu culpa he pedido a la mujer que yo amo. Pero no digas eso, papi. ¡Zafa, demonio! ¡Alejate de mí, eh! ¿Se pueden ir? Las tres. ¿Y a este qué le pasa? ¿Y, Tati? ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo tú estás? ¿Qué es la que hay? Yo, yo de lo más bien. ¿Y tú? Cuéntame. Ya se te tranquilizaron los arranques esos que te dieron otro día, así, de pasión. Cosas así que estabas encima del macho tú. Cállate, cállate. Qué bochorno, de verdad. Perdón que nos viste así, Pito. Baby, tranquila. Nada de qué perdonarse. Nada de qué preocuparse. Además, eso fue un espectáculo digno de repetirse. Ay, no seas tan payaso. Cállate la boca. Mira, mira, cállate, Tati. Háblame una cosa. Esos arranques a ti de pasión, así, de esa fragancia que te entra, ¿te dan solamente con tu marido? ¿O con el macho que tenga cerca? Ah, no. Solamente con mi marido. Con el único que me debe de dar. Esos arranques es con mi marido. Ok, ok, entiende, entiende, entiende. ¿Y por qué tú estás tan curiosito con mi situación? No es curiosito. Tú sabes de qué yo me acordé, en serio. En verdad, en verdad. De lo que pasó después del discopar aquel, ¿te acuerdas? Pito, cállate. Vete para allá. Vete para allá, chica. Ya que me abochorno. Además, eso pasó hace mucho tiempo, así que déjalo ir. ¿Te acuerdas que me brincaste así? Sí, mira, vete. Vete de aquí, vete de aquí. Está bien, yo me voy, pero ¿puedo volver? Estás payaso. Sí, puedes volver a comprar. ¿A comprar? Sí, con Chavo. Voy a comprar todo eso que está allá atrás. ¡Qué calor! ¡Guau, guau, corillo, ven acá, ven acá. ¿Qué fue esto? Ven acá. ¡Mira, hueso! ¿Qué te pasa? Ven acá, ¿qué haces? ¿Tú no ves que estoy lavando a la guagua el jefe? Está bien, pero ven acá un momento y bájale dos. ¡Pero voy ahora! ¡Llega, que estás alterado! ¡Pero no me grites! ¡Cájalo! ¿Por qué la alteradera? Porque tú me estás gritando. Te vas a morir de un ataque. Ven acá, chico. ¿Quién fue el que me trajo en la foto a Lady Magica? Parece que no me estás llevando para eso. Ya, chupapi, mira. ¿Me vas a dejar hablar? Habla. ¿Me vas a dejar hablar? Habla. Siempre estás en lo mismo, mamá. Habla. Siempre estás en lo mismo. Habla. No, no, quiero hablar. La, 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 la. Anormal. Pero. Tú ven ya. No me vuelvan a estar en esa foto. Que uno se mete en problemas por eso. Pero eso no fuimos nosotros, chico. ¿Y quién fue el que me trajo? No sé. ¡Vas a seguir! Pues sigue ahí con la guagua jefe. Tú me has visto a mí con celular encima. Sigue con la guagua jefe. No, fíjate. ¿Me has visto? Ya, sí. No me toques. No me toques. Ya. No me toques. Ya. Y échate para allá. Ya. Ya. ¿Qué te metiste hoy que estás al carete? Todo lo mismo que tú. Bájala, voy y dávasela. Pero no me grites. Ya. Yo estoy aquí. A, tú, una. ¿Qué rayos hicieron con mi guagua? Yo no sé lo que pasó. ¿Es que en medio? Me la enfangaron todas. Arranquen, porque ahora sí que va a correr la sangre. ¡Al dueño primero! Ay, Alfonso. ¿Tú crees que yo deba llamar a Fito? Ay, es que estoy tan aburrida. Me siento tan sola. No, yo sé que tú estás aquí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Con Fito por lo menos yo me sentía, ay, qué sé yo, acompañada, entretenida. Me sentía como que, como que le importaba a alguien, ¿entiende? Como querida. Ay, si eres como un mimo. Ay, qué lindo. Gracias, Alfonso. Me vas a hacer llorar. Oh, Dios. ¿Sabes qué? Me han dado muchos deseos de hablar contigo. Pero ¿sabes qué? Tenemos que ir al cuarto para enseñarte mis dos milagros. Ay, pensé que nunca volvería a ver a mis amigas, Diosito, con lo mucho que yo las quiero. Ay, Tati, ¿por qué pienso tanto en ti, Tati? ¿Por qué? Hablando de la reina de Roma, y ella que se asoma y textea. Tomi, Tomi, Tomi. ¿Cómo está, Tomi? Bueno, un poquito bajo de ánimo, por ahí vamos. Pero mire, usted ha vendido tan y tan bien, y ha sido tan y tan eficiente, que le voy a dar la tarde libre hoy. Ay, no, prefiero seguir trabajando, porque mientras más trabajo, más dinero gano, y así mejora mi situación. Mire que estoy más pelado que el trasero de Chita. No, 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 no le había dicho. No le había dicho. La tarde va a ser libre, pero con paga, con paga. Y le voy a dar el equivalente a la comisión de tres autos vendidos. ¿Qué le parece, ah? Bueno, bien, si usted insiste, bueno, pues está bien. Déjeme colocar esto aquí. Claro, déjelo ahí, sin problema. Usted ve una película, Biscosí, ¿eh? Biscosí, muy buena película. Con y presidio, ¿eh? Sí, el gacán. Y María tiene algo para ti. ¿What is it? Sí, la voy a ver, la voy a ver. Sí, sí, qué bueno que ve. Pero le va a ir muy bien que vaya al cine y se relaje, porque usted ha pasado mucho estrés. Sí, muy presionado. Pero mire, vaya al cine y recuerde, recuerde decirle a Tati lo bien que lo estoy tratando. Ah, ya entiendo el día libre, Tati, el día libre. Pásalo bien. Como no me lo imaginé. Bueno, sí, le daré de su parte ese saludido. Claro que sí, ¿no? Pues gracias, jefe. Bien. Que me vaya bien. Disfrute, disfrute. Se la cuento cuando venga. Sí. Esa es la idea. Esa es la idea. Quítate y sepa lo bien que estoy tratando a Tommy. A mí nada me va mal. Yo le vendo una nevera, una esquimal. ¡Gosando! A mí nada me va mal. Yo le vendo una nevera, una esquimal. La vida dura y divina, aunque es muy fuerte y nunca te... ¡Qué tonto! Gracias. Disculpe, perdón. Ya. Joshua, vamos a ver la película, ¿sí? Mariana, tuve la película mientras metió un caigo de salte. Oye, mira, al cine no se viene a dar shows. Qué vergüenza. ¿Qué te ocurre? Mira, usted y yo apenas nos estamos conociendo. Respétame. ¿Tú estás viendo cómo son la gente? En vez de ver la película, lo que están es dando una película. Aquí es un culcillo para que la gente sepa cómo debe comportarse. En una sala de cine, hay algunos actores, hay un director, hay una propuesta escénica. Tenemos que respetar todo eso. No como estos chopos que vienen al cine a Cebu. Perdón. Ay, cuánto extraño a mi novia. Bueno, mi ex, que se hacieron una dama viendo una película de cine. Ay, qué bello es el amor. Se aplicó el demasiado romance para mí. ¿No abrazo? No. Yo no abrazo la primera vez. Yo voy, yo voy, porque seguramente es Fitor y siempre viene a esta hora. Eh, 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 pa, bebecita, ¿cómo tú estás? Muy bien, muy bien. Ave María, ave María, qué rico abrazarte. Chicas, vengan acá, que esta es la señora que yo les había comentado. Que yo la quiero un montón, ella siempre me ha apoyado. Yo la quiero, yo la quiero a ella como, como si fuera una madre para mí. Ah, esa es Yolanda. ¿Verdad, corazón? Es que pasaba por aquí para que quería saludarte. Te veo. Vamos, chicas. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Te odio. Te odio, Fitor, te odio. Mira lo que me ha hecho ese desgraciado. O sea, vino a mi casa con dos cohetes explotados, a mi puerta. Y encima me humilla, me humilla. Es que no puedo estar tranquila. No me digas que estoy tranquila porque sé que es lo que me quieres transmitir. No estoy tranquila, estoy histérica. ¿Tú sabes por qué? Porque encima de eso me humilla y dice que yo soy como su madre. Gracias, Fito. Siga haciéndola sufrir. La estás enviando derechito en sus brazos. Ay, qué deuda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás aquí, fratón? ¿Julie, dame un beso? No. ¿Julie? ¿Julie? ¿Tommy? ¿Qué tú haces en una sala de cine? ¿Con quién tú estás aquí? ¿Con quién? ¿Qué tú haces en una sala de cine? ¿Viendo películas? Bueno, aparte. Ajá, usted está utilizando una película para venir aquí a comerte con este. ¿Eh? Oye, parece que es el destino que está tratando de juntarnos. Con permiso. ¿Usted se queda? Mira qué pena. Porque tremenda, tremenda película. Pero como que se dañó el momento, ¿usted no cree? Ah, pero si se dañó el momento, entonces, ¿por qué usted lo agarra y sale de esta sala de cine? ¿Sabes qué? Sí, me voy con mi súper enamorado. Mi amor, Joshua. ¿Ese es Joshua? Oyele el nombrecito de que es Joshua. Pues váyase con él, que yo me quedo. No, vamos. ¡Váyase! Dale duro, Educa. Miradme, por favor. ¡Váyanse! Que yo me quedo con... Con el cine. ¿Un abrazo? No, yo no abrazo la segunda vez. Papi, te estoy diciendo, si tú quieres hacer el wheeling, tú tienes que echar todo el peso para atrás. Pero esto es como que balancearlo con las piernas. No, papi, tú coges la vespa y tú la subes. Esto es cuando tú la tienes... Papi, eso es a gasolina. Eso es a gasolina. No estáis inventando. ¡Váyanse, muchachos! ¿Estoy bien? ¡Wow! Hola, Antre. Chicas, saluden ahí. Hola. Mira, Claudio. Papi, la oferta de trabajo de otro día. ¿Sigue en pie? No. ¿Mada mía, papá? Chicos, sí. Ya lo, papi. Tú chequeaste la de los pantalones de Carlos Vive, que está bien dindura, papi. La otra está tú, la otra estorcando el muro. ¿Ustedes saben qué es lo que pasa? ¿Ustedes saben qué es lo que pasa? Que yo me di cuenta que con ustedes dos es suficiente. ¡Ay, no! Es de usted el duro, papi. Él lo sabe, lo sabe. Pará, pará, pará. Somos uno, dos, tres. Somos tres. ¿Entiende? Tres. Con ustedes dos es más que suficiente. ¡Duro, duro, duro! ¿Quién es solo número uno? ¿Quién es solo número uno? ¡Nosotras! Jefe, jefe, jefe. Mi herma, somos tres. Se le está quedando uno, vos. Juli, Juli, puede ser una bajada. Ay, ¿por qué? No. Ahí va la mujer que me gusta con el hombre que a ella le gusta. Pero te prometo que me voy a vivir a de ti, Juli. Ay, papi chulo. Sí, papi. ¡Eh! ¿Tú, Eva? Sí. ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué te parece si vemos otra película? Nada, nada. No quiero saber de ti. Por tu culpa he pedido a la mujer que yo amo. Pero no digas eso. ¡Zafa, demonio! ¡Aleja a todos de mí, eh! ¿Se pueden ir? Las tres. ¿Y a este qué le pasa? ¡Hueva! ¡Ey! ¿Para dónde vas con tanta prisa? Ay. Ay, ma. Espérate, estoy explotado. Ya, che, sí. Estás asfixiado. Sí, ¿se me nota mucho? Sí. Que vengo corriendo del cine. ¿Y qué película tuviste que andas tan asustado? Venga, carajo. Eso no tiene que ver con ninguna película. Bueno. Es que vengo corriendo del mismo demonio que se me apareció allá. Venga acá. No me mientas. Pablo te volvió a votar del trabajo. Después de lo que me prometió. No, no, no. Me votó. Ah. No me votó. Inclusive me dio el día libre. Y con paga. Sí. Para que sepa. Mira, te lo agradezco a ti. Todo eso te lo agradezco a ti. Bueno, pues déjame llegar a la casa para ver si organizo mis pensamientos. Sí, está bien. Vete, vete. Y cógelo suave, que la vida es una. Ay, mamacita. Ay, Dios mío. O sea, que Pablo cumplió con su promesa. Ay, Dios mío. Y es, yes. Esta Yolanda que mucho molesta. Yolanda. ¿Hola? Yolanda. Mi amor. ¿Por qué tú no me contestas el celular? No, no. Estaba cerrando un gran negocio por WhatsApp. Sí. Y un negocio que llevo años trabajando en él. No sabes el esfuerzo que me ha tocado. Sí. Pues, ¿qué te parece si para celebrar ese tremendo negocio me llevas a almorzar? Perfecto. Claro. Y hoy es perfecto, sí. Hoy es perfecto, mi amor, porque mañana tengo una revisión en el taller de mecánica, donde van a estar engrasando algunas transmisiones y yo quiero estar presente para revisar la transmisión. Sí. Perfecto. Pues, sí. Pues, sí. Bien. Nos vemos ya. Te quiero tanto. Ay, esta relación llena de amor y fidelidad. Sí. Ok. Ok, bye. Ay, Bartolo, mi esposo es tan chulo. Tú sabes que nosotros cuando éramos jóvenes paseábamos así por la playa y hacíamos hasta olas de amor y todo. ¿Sabes qué? Llévame a la playa. Llévame a la playa y vete tú para la casa. Yo me voy a encontrar con mi esposito allí para... para volver a ser novios por un día. Ay. Ay, este... cien caballos de fuerzas de amor para ti. Para ti. ¡Vum! 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 Bueno que te pase, Vinicius. ¡Bueno que te pase! ¿Quién te manda a te enamorarte? Lleguen imposible. Ah, no. Ay, no. Ay, Dios. Tú me gustas, Yuli. Yo te amo, Yuli. Mira, eso ahora la tienen en el corazón. Un corazón que no se resetea. Qué bueno que los muchachos dejaron de la radio. Ay, me voy a poner un chín de música. A ver si se me olvida Yuli y ese... y ese noviecito. Que cree que porque tiene brazos quiere... quiere humillar a uno. Por un día de amor No tengo el valor para decirle Que me gusta, pero es imposible Nuestro amor Por un niño, por mi situación No tengo el valor para decirle Ay, mi amor. Gracias por complacerme. La verdad es que la comida estuvo riquísima. Riquísima estás tú, mi amor. Soy la envidia de todos los hombres de esta playa y con esa figura eres la envidia de todas las mujeres. Ay, por favor. Si ni siquiera tengo traje de baño puerto. Y aún así la opacas, mi amor. Tanto que hacíamos esto cuando éramos novios. ¿No te acuerdas? Cuando éramos novios. Además de venir a la playa a caminar, hacíamos otro exquisito. Se ha cansado. Oye. Aquel muchacho que está con las dos muchachas no es el que vive en el caserío que me pidió una donación disque para un equipo de voleibol infantil y después yo descubrí que no existía ningún equipo infantil. Nos vamos ahora mismo. Oye, oye, oye. Mira qué suerte tienen algunos. Las dos lo están besando en la boca, las dos. ¿Y por qué tú no vas y las besas a las dos y de paso lo besas a él? Pero, 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 tranquilízate. Me quiero ir. Pero si la estamos pasando bien, Yolanda. No, pues yo me quiero ir. Simplemente ya no quiero seguir más aquí. Espérate, no te disquites conmigo. ¿Qué pasó? Ah, ya sé. Una de esas muchachas fue, ¿verdad? Pero disimula, Yolanda, disimula. Estoy seguro que una de esas muchachas fue la que te la hizo pasar mal, ¿verdad? Exacto. Precisamente una de esas muchachas me hizo pasar muy mal. Emma me decepcionó. Así que, ¿sabes qué? ¿Qué? Te espero en el carro. Pero, Yolanda, espérate, pero... Dios mío. Ay, ¿cuánto yo daría por quedarme en esta playita con esas dos mamises? Qué suerte tienen algunos. Qué suerte, ¿verdad? Esto de estar casado no está fácil. ¿Y yo? A cumplir mi deber de esposo. ¿Qué tendrá ese tipo que yo no tenga? ¡Yolanda! Vamos a arrancar, que no me lleven a esta. ¿Ustedes no escucharon que editaron Yolanda ahí? Yo no escuché nada. Ni yo tampoco. Ah, debe ser el subconsciente mío o el despacho que me tiene como doco. ¡Ey! El último al agua pierde. ¡Dale, dale, dale! ¡Corre, corre, corre! Hola, baby. Gracias por cubrirme aquí en el colmadito, mami. En lo que iba al supermercado un momentito. Papá, ¿no será que tú me estás sacando el cuerpo a mí? Ay, por favor, bebé. ¿Por qué tú quieres una cosa como esa? Eso es mentira. Yo no soy así. Bueno, pues, como... como me has dicho mil veces que soy la mujer más salvaje del mundo, sexualmente hablando, claro. Ah, bueno, eso sí, ¿verdad? No, no, chica, no te pongas así. ¿Tú sabes que yo jamás y nunca te sacaría el cuerpo a ti? En la vida lo haría. Ay, papi, perdón. Es que como veo que compraste tan poquitas cosas, estuviste tanto tiempo. Sí, sí, no, pero yo creo que yo me daré lo normal, tú sabes. Mira, papi, te quería decir que mañana no voy a poder ayudarte porque voy a almorzar con una amiga de la clase graduanda que hace tiempo no veo. ¡Yesss! Permiso. Oh, ¿qué pasó? ¿Por qué tú, Jess? ¿Qué es eso? ¿Te pones bien feliz de que yo no esté aquí contigo, eh? No, 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 no. Es que a mí me agrada cuando te encuentras con personas que realmente te aprecian, mi amor. Es eso, mi amor. Ay, mira, por favor. Sí, Pepe. Bueno, vamos a cerrar ya el choquito este porque la realidad ya es de noche. Está empezando a oscurecer, vamos. Pero mi amor, tú vas a seguir caminando de un lado para otro. Vas a hacer un boquete en el piso. Y a mí ya me basta con los boquetes que tiene la carretera que tengo que coger de aquí, de aquel trabajo. Esto parece la luna. Que no puedo. ¿Qué? No puedo. Mira, ¿sabes qué? Yo mejor me voy a la sala para que el pobre delicadito hombre y caballero de esta casa esté tranquilo. No, mi amor, no, no, no. Siente tranquilo. ¿Por qué tú no le cuentas a tu papacito qué es lo que te pasa, dime, ah? No puedo. ¿Qué es lo que te pasa? Cuéntame con los ojos de detalle, mi amor, cuéntame. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Se supone que tú confíes todo en mí, mi amor, y que yo confíe todo en ti. ¿Qué pasa? Confía. Es complicado, es complicado, es complicado. Es complicado, es la palabrita de moda ahora. Todo el mundo la usa en Facebook. ¿Tienes hambre? Es complicado. ¿Tienes que ir al baño? Es complicado. ¿Me estás mintiendo? Es complicado. Tengo ganas de... Es complicado. ¿Sabes qué? ¿Qué? Esa ni siquiera es la palabra de moda. La palabra de moda es pichea. ¿Sabes una cosa? Yo no me voy a ir a la sala, yo me voy a ir a la calle a ver si consigo un poquito de paz. No, mamita, pero qué paz, pero qué paz, qué paz de qué. Oye, oye, siente, siente este corazón que está latiendo, mami, cuatro por cuatro. ¡Escúchame! Tengo esta bujía encendida. Escúchame. Pichea. Venga, ahorita. ¿Sí? ¡Jolie! ¡Jolie! ¡Tengo esta bujía encendida! Pichea. Ah, este es el carro de Fito. Este es el carro de Fito. ¿Estará cerca? No importa, se va a llevar este único, esta única sorpresita de la Yolanda. Ahí está. Ahí está. Aloha viva este, vas a quedar en un... En nuestro próximo capítulo de Xochis Life... ¿Me podría prestar el menú para ver algo aquí? Sí. Tengo unos buenos, buenos de verdad, mira esto. Filete de Pablo al horno con cebolla. No, no, ay no, gracias, no. Porque es que me han dicho por ahí que sale blandito. Qué bueno que viniste a verme, ¿eh? Bueno, es que no es cosa de todos los días que una hermosura como tú te llama para que vengas a visitar. Ay, gracias, pero si a ti las mujeres se están 20 horas encima. Qué complicadas y lentas son las mujeres, editorio papi. ¿Qué le pasa a usted, Gutiérrez? ¿Gutiérrez? ¿Quién es Gutiérrez? ¿Usted no lo conoce? No, no lo conozco. Pues conózcase usted. ¿Usted se llama Tomás Gutiérrez o no? Ay, bendito, sí, verdaderamente. Mira que necesito tu ayuda en serio, en verdad, en verdad y es algo que nos va a dejar billetitos para ti y para mí. O sea que nos puede dejar mucho dinero. Yo quiero y necesito que tú me eduques en el tema ese de la brujería, vaina esa que tú dices una palabra y la persona sin querer reacciona con un mandato. Eso no es brujería, burro. Mira, empleadito, yo contigo no hablo. Vete a buscar a mi papá, o sea, a tu jefe. Dale, vete. A tu papá, o sea, a mi suegro. ¿Qué suegro? 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 Espérate, deja a ver si yo... ¿Te solicitas ayuda? Deja a ver si yo escuché bien, famigas, me diste. Sí, eso dije, eso mismo dije. Ah, pero espérate ahora mismo. Así es la vida, dura y divina, aunque no es fuerte y nunca te lindas. Así es la vida, luna y divina.